Y sin más que agregar, en tres actos, bienvenidos a la película del Conejo Box de Freeze Freeling. ¿Como estrella? Por supuesto, yo. ¿Qué hay de nuevo, Doc? ¡Eres despreciable! No conozco a estar en la sopa. Me pareció ver a un lindo gatito. ¿Lo saben? Mi nombre es Porky. ¡Eres despreciable!